¿Tenés experiencia? Esa pregunta te la van a hacer mil veces. En la Universidad Austral lo sabemos. Y creemos que hay algo mucho más importante que tener experiencia. Tener experiencias. La podés vivir estudiando en un campus único en el país. Donde vas a encontrarte con una propuesta educativa integral del más alto nivel. Donde te vas a llevar miles de experiencias para tener tu primera experiencia. Estudiando en un lugar que ya es una experiencia por sí misma. Para que cuando te pregunten ¿Tenés experiencia? Vengo de Universidad Austral. Tengo experiencias.